Saludos Hola ¿Qué te parece la decisión? ¿Qué te parece la decisión del mancha? ¿Cómo te sientes con la libertad de la gente? ¿Cuál es la decisión? Muy bien, gracias a Dios ¿Contente? Sí, contenta Claro que sí Permiso Saludos señores, David Ruiz otra vez con ustedes Bueno, como todos saben, en el día de ayer el artista urbano Jomel El Meloso fue dejado libre después de estar recluido en el Centro de Intervención Conductual para Hombre de la Fiscalía del Distrito Nacional debido a supuestas agresiones en contra de su esposa la también cantante urbana, la perverso Jomel El Meloso deberá presentarse periódicamente ante un juez y acudir a terapia para controlar la ira Porque la gente me tiene como una loca ¿Me entiendes? Y no lo soy Que soy una mala Y no lo soy ¿Me entiendes? Y nadie sabe lo que yo he vivido ¿Me entiendes? La Fiscalía del Distrito Nacional le había solicitado prisión preventiva como medida de cohesión Y esto fue rechazado por el juez Atendiendo a que Y esto lo voy a decir con mis palabras A que se trata como de un relajo lo que sucede muy frecuentemente entre esta pareja Frecuentemente vemos que Se habla de agresiones Se habla de asuntos Pero siempre terminan juntos Y terminan pegando un tema sobre la situación Pero hay cosas que nos preocupan en esta ocasión Y es que el origen, el génesis de toda esta situación Se debe a A unos captures que andan por ahí Donde se ve a A la perversa Entrando como en En amor En una fase de De besarse Y Sovajearse Vamos a llamarlo así Con Rochi RD Y Otros Elementos Lo cual uno no entiende mucho Pero sabe que se trata De como se manejan estos artistas Tratando de buscar sonido Bueno Este Nosotros lo que esperamos Es que Este hecho no se convierta En Una situación Que lamentar En una desgracia O un feminicidio En el movimiento urbano O Que desencadenen una violencia Como en aquella Que el artista Norteamericano Rapero Tupac Murió por asunto de De guerrilla Y de tiradera Que se dan entre los artistas Bueno por aquí Esto está tomando un color muy feo Porque estamos hablando De una artista Que Es Unos artistas Que son esposos En la vida real Y que se comportan Como si todo fuera parte Del espectáculo Y Intervienen terceros Ahí estamos hablando De la gente Del movimiento Paralelo De De Roche R.R.D. Y de Todo eso Que inclusive Hay una tiradera En ese sentido De que le dimos Todo Y que si yo Cuanto Y que esto se convierta En agresiones En violencia Que Ya la República Dominicana No necesita vivir Tengo unos cortes Donde la perversa Habla de su relación Con el meloso Que la califica De De Tóxica Y en ese En ese corte Una entrevista Para Alofoca Radio La perversa Llorando Explica su situación Pero pide Que su esposo Sea liberado Me entiendes Yo Por Lo que era mía Me entiendes Depresión Ejemplo Hice lo que hice Pero no Pensé que iba a llegar A esa altura Aparte Porque en verdad Lo quiero Aunque no podemos Estar juntos Yo lo quiero Tú me entiendes Pero Por otro lado De que la gente Me cojan odio Sin ellos saber Lo del beso Todo Si si fue verdad Pero lo que la gente Piensa No fue así Me entiendes El mismo yo Mel Sabe por qué Yo lo hice Sin embargo Tú puedes ver El capture Que subieron a historia Él pidiéndome disculpas Tenga cabeza ¿Me entiendes? Un ejemplo Que él sepa Que él tiene una mujer al lado Se dice que ha sido reincidente Se dice que ha sido reincidente Maltratándola Jalándola por los cabellos Así como arrojándole un celular Que la golpeó en el rostro Cerca de uno Entonces ya estamos viendo Que la cosa está tomando Un giro a lo mayor Esta mujer a veces parece perdida Parece que no sabe lo que quiere Fue y puso la querella Pero luego dice en el programa De alofoque Algo como que Fue un error Fue un error de ella Como que Se echa la culpa Así Y Estos elementos A veces uno lo ve como sonido Pero pueden ser muy peligrosos Vamos a esperar Que la cosa transcurra Con mayor paz Y que en realidad Esta gente Si tienen que estar separadas Que estén separadas Y si van a estar juntos Que lo hagan Como el común De las personas Que lo hagan de manera Civilizada Yo soy David Ruiz Y esto es Gente RD Viva expresión De dominicanidad Mira realmente El tribunal Actuó apegado A los Principios Del código Procesal Benar Dio una sentencia Realmente Que entendemos Es de nuestro agrado En virtud De que se hablaba De violencia Entre La señora Denise Hernández Y Christopher Hernández El meloso O la perversa Y se determinó Que no hubo Realmente Tal violencia Lo que pasó Fue realmente Tal y como se le explicó La perversa Al tribunal Fue que en un momento De celo Y de ira Donde ella Entendió Que encontró A meloso Con otra Mujer Lo agredió Agredió físicamente Se agredieron Se agredieron físicamente Tanto ella Y la otra joven Y realmente Tuvo daños colaterales Sobre El meloso Pero el meloso Realmente Mostró Uno presupuesto Muy bueno Muy agradable Para la justicia Y demostró Que es una persona Que nunca ha tenido Ningún problema Con la justicia Mostró Un certificado De no antecedentes Penales Que fue contundente En la audiencia El magistrado Entendió Que es una persona Que realmente Nunca ha tenido Problemas con la justicia Y decidió Entonces Por sentencia Imponerle Una presentación Periódica Cada cinco De cada mes Y que Tenga terapia Conductual Para tratar El tema de violencia Por si existiera Como medicina preventiva ¿Quién fue contundente? Yomel ¿Cómo te sientes? Con la decisión De ¿Cómo te sientes? Con la decisión Con la decisión Con la decisión Y acá ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la decisión? ¿Qué te parece la decisión? ¿Cómo te sientes? Con la libertad Muy bien Gracias a Dios ¿Con qué? Sí, contenta Claro que sí Permiso Don Luis La decisión Que tomó el tribunal Esta mañana En el caso De Yomel Melosa La página de espectáculo Y entretenimiento Más actualizada Viva expresión De Dominicalidad GenteRD.com 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 Gracias.